¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Wey! ¡No mames! ¿Qué deciste? Por culpa de esta broma yo casi que estoy a punto de que me den neumonía Karen casi se queda sin mano ¡Hola amiguitos Vox! Como ya lo vieron en el título de aquí abajo no sé cómo vaya a decir, pero va a decir algo que les llamó la atención y están aquí viéndonos vamos a hacerle una broma a una amiga que se llama Nicole, pero la broma va a empezar... la broma va a empezar siendo para mí y me van a decir que la chava que se llama Nicole, nuestra amiga, está embarazada de Daniel y puras mamadas el caso es que la broma va a terminar siendo para ella, para Nicole. Ustedes ya van a ver por qué la broma va a terminar siendo para ella y al final va a haber una sorpresa muy dramática que va a envolverlos a ustedes, yo lo sé, yo lo sé así que continúen viendo el video y si les gustó regálenos un like y un comentario estúpido aquí abajito. Y suscríbanse si no están suscritos porque hoy hemos ido a este canal el jueves y domingo y de hecho Nicole ya me acaba de mandar un Whatsapp, amiguitos Pong, que ya vaya por ella, la voy a ver aquí en el Oxxo y la voy a traer según acá, según yo estoy en mi casa y ya voy a llegar, o sea, vamos a llegar como que juntos y de ahí vamos a venir a casa de Karen ¡Chica! Así que ya vamos a empezar Ya vengo con Nicole, amiguitos Pong, presiéndate ella es Nicole. Hola, soy Nicole y vamos a hacerle una broma a Karen, vamos directamente a su casa, ahorita a ver cómo está el desmadre ¿ya estás lista? No, estoy súper nerviosísima y si me río güey No te vas a reír, nada más dile que vas a tenerlo a mi hijo y pues ya a ver qué pasa Güey, no mames, ¿no se pone muy loca? Pues a ver, tú nada más dile que crees que me la metió bien duro ¡Pendejo! Y ya, así que vamos ya directo a su casa Nos vamos a tocar y ahorita nos vemos Amiguitos Pong, ya llegó Nicole y Daniel me voy a bajar a abrirles y ya voy a dejar la cámara aquí ¿Para qué? No se vea y ya vamos a empezar con la broma Amor, no le voy a ir a salir, nos regalas a salir de agua es que venimos de la calle, está un chingo de calor ¿Sí? ¿Los dos quieren agua? Sí, por favor, córrele ¿Por qué? A ver A ver Esto no me ha recolgido W No, estaba jugando para el celular. Y yo como está aquí. ¿Esta de atrás? ¿Eh? ¿Esta de atrás? ¿Oye, como? Ah, qué parecido. Es que lleno. ¿Quieres en el oso, si? No, sí. ¿Con hielo? Si. No, óleo. Mi madre. No, no. Está de atrás. No, no, no. Sí, sí. Sí. Gracias. Estamos. Am... Gracias. Mira, pues no... Mira lo que estoy dibujando en mi cola ¿Tienen visto aquí qué? No, yo tienen... Bueno, de cuando grabamos mamá más Pero pues por lo regular se lo pasa con su güey Eh, típico cuando tiene novio Se le olvida de los amigos, ¿no? Sí, la verdad Pero lamentablemente sí ¿Y luego qué los trae por aquí o qué? Pues yo te vine a ver y traje a Nicole para... Por eso, pero pues ¿qué? ¿por qué? Están acá, ¿qué? No, pues nada, güey Pues queremos hablar contigo ¿De qué? Pues nada, güey, dílete ¿Cómo que? Pues es que ves que te fuiste a Guadalajara hace un tiempo O sea, hace unos meses atrás ¿No? Sí Y ves que... Te fuiste a Guadalajara y ves que... Como a las... Bueno, casi ya cuando... Los últimos días que estuviste ahí Como que tuvimos una pelea ¿Viene a cabo una cita por el no? Sí, pero ¿y eso qué? Pues ves que no te contestaban las llamadas ni eso Ajá Ah, pues ese día Pues yo me fui con Nicole, con Quique y con Saúl Nos fuimos a una pari loca, ¿no? Sí Y pues en esa pari loca, pues este... Quique se fue con Saúl, pues a su respectiva casa Yo me quedé con esta muchacha, pues este... Nos quedamos ahí un ratillo tomando, nos fuimos a su casa Y pues estuvimos ahí un rato tomando y pues... 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 Tranquilízate, ¿eh? Sí, sí, hay algo que... Ah, no le diría la mamá Pues es que... Ah... ¿Cómo te explico? Daniel, ya no me gustan estas mamadas, dímelo ya Pues es que... Es que, eh... Hace cuenta que... Que Nicole y yo... Pues... Desde que estábamos, pues ya entonados Ya estábamos pasados de... De alcohol Pues ya andábamos enfiestados Queríamos pasarla bien porque estábamos tristes Pues nos empezamos a abrazar Y después, pues... Pues... Sin querer nos dimos un beso Y... Y... ¿Cómo que sin querer, Daniel? Espérate, pues... Sí, fue sin querer, o sea, pues estábamos así Y nos abrazábamos Y después le hice así Y pues ya también estábamos Pues un poco... El alcohol nos... No sé qué pasó Y nos besamos Ajá Y pues... ¿Por qué? ¿Por qué? Ah... Pues tuvimos relaciones Sin... Sin querer Y... No te enojes, amor Pues... No te enojes que me enoje, pendejo Pues fue sin querer, o sea, es que fue culpa del alcohol Y aparte estábamos peleados Y... Y yo no sé cómo me la pasó Y... 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 Y pues fue así Y... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me lo hiciste? Espérate... Pues sin querer, o sea... No te pongas así, o sea, no significa nada Nada más Nada más Pero... Nicole, tú eres mi puta amiga ¿Qué te pasa? ¿Por qué te metiste con él, güey? Estabamos borrachos Y... Pues pasó eso Y todavía... Y todavía... Este... No es que eso no es lo peor Sino que... Pues se nos fue la mano Y bueno, se nos pasó Y... No... No me protegí ni Nicole tampoco No... No queríamos que fuera a pasar algo más Y pues Nicole... Se está embarazada ¿Qué? Que Nicole está embarazada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Nicole? ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate... Que se ve que ya hablé con ella Y... Ustedes no le han hablado La neta Si eres un pendejo ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué te metiste? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, espérate... Ya, espérate... Por favor, relájate ¿Cómo quieres que me tome? Espérate... Pues es que... La picamos ya y Nicole y yo queremos ver este... ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren ver? ¿Por qué quieren ver? ¿Por qué quieren ver? Nada, nada, nada... No te dames ya, güey Ese huele muy feo, güey Tranquila, güey Migo... Tú te vas a seguir de verga... Me estás pasando bien de verga... Me estás pasando bien de verga... Ay, güey... Uy... Venta ya, güey... Es que ya, cálmate... Es que... Es que te lo estamos diciendo para que no te enojes Y porque... Te tengo confianza y para que sepas cómo está el peo y no... No terminemos mal tú y yo porque yo te amo... ¿Tú quieres que no terminamos mal y te metiste con ella y estás embarazada? ¿Y la verdad quieres que no terminemos mal? ¿Quieres que no terminemos mal? ¿Y por qué le hiciste? Pues es que... ¿Por qué? Pues es que... ¿Por qué? A ver... Aparte... Pues no te emputes con Nicole, chinga puta... ¿Cómo no quieres que me emputes? Si fuera a los dos, no nada más tú... Pero es que estábamos tomando y se nos pasó la mano... Aparte yo tenía ganas porque tú te fuiste a Guadalajara y pues no tuvimos nada antes de irte... Pues esa es su puta justificación... Pues sí, aparte me hiciste encabronar... Yo tampoco sé dónde andabas y ves que nos enojamos porque me trataste en responder... ¿Y eso qué, Iota? ¿No quieres que yo también me ande cogiendo con otros pendejos imbécil? Pero pues a mí también... Pues es que no sé... Pues es que nada, la cagaste... Y la tomaste en un culero, pendejo, la cagaste... Ya perdóname... ¡Ya perdóname! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Pero ya te voy a hacer esto! ¡Pero ya sé! ¡Soy una pendeja güey! ¡Perdón güey! Vamos a solucionarlo güey... No te pongas así... ¿Y cómo quieres que lo solucionemos si este pendejo ya te embarazó? ¿Cómo? ¡Dame la puta cara y no te esponas, Julio! ¡No tenés unos putos huevos! Pues no sé... No sé qué voy a hacer... No sé qué podemos hacer... Pues podemos solucionarlo... ¿Podemos solucionarlo? Podemos solucionarlo... ¡Pero ya te voy a hacer! ¡No, no, no! ¡Si te lo mereces por idiota! Pues ya, espérate, cari, me estás lastimando. Se mandaron bien de verdad. Pues ya, contrólate, pues fue sin querer. ¿Fue sin querer? Sí. ¿Sin querer le metiste a la verdad? Ay, sí, pues fue sin querer. Oiga, porque ya, güey, no, no, ya. Te estás exaltando bien, cabrón. ¿Sí, pendeja? Pues no es una pichera pendejadita. Ya sé que es una pendeja, o sea, güey, cálmate. También no, mami, están los putos años a lo pendejo. Pues sí, pero pues cálmate, pues yo no sé. te ibas a por bueno, que iba a pasar algo así. Ya, güey, ya, cálmate, ya, cálmate, ya, cálmate, ya, cálmate, cálmate, cálmate. Pero a veces no se va a solucionar, güey. No mames, Dani, neta, que ya te odio, hijo de tu puta madre, pendejo de mierda. Pues ya, espérate, pues lo podemos hablar. Ajá, ¿y cómo? ¿Qué? ¿Qué quieres decirme? No sé, pues una solución. ¿Cuál puta solución? Pues no sé. Ya, güey, no mames, es tú que me llevas a la verga, neta. Pues perdóname, ya. No mames, esta mamada no se perdona. Pues perdón, o sea, sé que la cagué, pero pues sin querer, ya, tú también. Entiende mi carajo. Pues no mames, también tú, ¿para qué, Ana, te vas ahí y no contestas? Yo también no pienso mamadas y no creas que voy a estar así feliz que no me contesten los putos mensajes ni las putas llamadas. ¿Y tú crees que es igual y todas las pinches putas, pendejo? Pues no sé, pero a todas... Pues no sé. Pues a todas se les salvó. A quién le dio su puto respeto y fue tu puta madre. No sé, porque a todas se les salvó a la nalga. ¿Y tú te ibas a ir a tomar? ¿Me voy a tomar, idiota? ¿Y eso qué? No quiero decir que voy a darme las putas nalgas, idiota. Pues a Nicol también se les botaron las nalgas. Me vale mierda, me vale mierda, ¿y tú para qué merda te la coges? Pues porque tú me hiciste puta, cállate. Ya, espérate los hijos, me tienes hasta la madre y neta, neta wey, te pasaste de verga. ¿qué te pasaste? Repete a verga una nim governments. ¡ADTENDIEN, ESTUMIERDA! ¿QUÉ ES CUERA battuña? ¡Ya cállate, wey! ¡TU Hergon me pendejas de todos! ¡NOL Todas espines de todos! Hordas, tú eten真 ambas, mierda. ¡Sí tu pendejas, porque lo hiciste! ¡DANA analogías! ¡When, no mames! ¡Yes, no dquiera tu papá! ¿ outra image? Cristiana es una puta broma, wey! ¡Y yo lo voy a saber, estúpida! ¡No, wey! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡No reacciona! ¡No, wey! ¡No mames! ¡No, wey! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Daniel reacciona, wey! ¡Wey! ¡Daniel! ¡Wey no mames, Daniel! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Ah! ¡Qué pedo perra! ¡Ya reviví, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ay, Nico! ¡Nicol! ¡Ay, me deja! ¡Qué me echaba! ¡Qué pedo, wey! Es que la broma era para ti, wey! ¡Chica, te da! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Ay, no! ¡Qué pedo, wey! ¿No estás bien? Sí, no me pegó, wey. Era video de que el azúcar, wey, y lo compramos en el centro. ¡Chica, tu madre! ¡Chica! ¡Ah! ¡No mames! ¿Por qué? ¡Chica! ¡No! ¡Eso es cabrón! ¡No mames! ¡Me espanté bien feo, wey! ¡No, wey! ¡Ven a borrarme! ¡Ay, no, ya chico! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No! ¡Era una broma! ¡No! Tranquila, cálmate, cálmate. ¡Ay, no mames! ¡No, wey! Quería ser como, o sea... ¡Claro! ¡Güey! ¿Qué fue la que me cago en el aquí? ¡No mames! ¡No mames! ¡Lo que te...! ¡Pero viste como no me moví! Estuve aguantando a mi cabrón. La respiración me entró en la nariz y enlojé. Pero Karen, ya te hicimos la broma. ¡Encate pendejas! ¡Pendejas! ¡Güey! ¡No me espanté! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Suscribanse, amiguitos! ¡Pum! ¡No se suscriban, son unos jureos! ¡Espantados! ¡Por casi me quedan veces que le voy a dar! ¡No, ya, wey! ¡No, marita! ¡Ya me quería llorar! ¡No! ¡No! ¡Me dolió mucho! ¡Ah! ¡Me espanté, se vio feo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No le fue así, vio feo! Pero, pues, oye... No, es que... Se suponía que la broma era para ti, wey. Pues, terminó siendo para ti. ¿Cómo que le quiero hacerlo más a mi bebe? ¡Pendejo! ¡Ay, fue su idea de este cabrón! Acabo de llegar y me acabo de enterar de todo el show que acaba de pasar. ¡Oh, cielos! No puedo creer que lo hayan hecho. La verdad es que yo ya sabía que iba a pasar esto. ¡Y no me dijiste! ¡Ay, te odio! Tienen que darle mucho pinche dedo arriba a este video porque, miren, esto no fue de pinches en vano. Y creo que se me va a hacer un moretón. Casi Karen se queda sin mano. Perdón. Para esta broma, yo casi que estoy a punto de que me den neumonía. Karen casi se queda sin mano. Y yo un gustazo que ni Dios... Ya casi le da un coma diabético. Él no estuvo presente. Pero, por eso, suscríbanse, amigos. Punks, compartan este video con todos los amigos. Suscríbanse a este canal. Que no olviden que... Ah, sí. No olviden que Karen ya tenemos un canal secundario que se llama Morapache. Y él, con su bajo, tiene un canal que se llama... ¡Ey Bebotas! Nos vemos en el siguiente video de Freak Show. Amiguitos Pongos en los canales secundarios. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!